Claro que no la mandas. Sobre mi cadáver que esté estúpida, deja a Beto. A mí no me falta ese respeto. A mí tampoco. Entonces, ¿por qué me estás diciendo que me case? Ni siquiera me levantes la voz. Pues yo voy a decirte que es mi hija y yo mando sobre ella. Pues yo te vengo a decir que no, ¿cómo la ves? Don Gucho ha sido muy atento, muy amable. No he vivido eso con Alberto desde que me casé. Ni con nadie más. Todos me empezaron a juzgar, me dijeron que era una mala mujer. ¿Por qué eres tan agresivo? No soy agresivo, Rocío. Hemos tenido ella y yo discusiones como platina de cualquier pareja. Pero me has golpeado. ¿La cachetada? ¿Por qué no expones también el buen estatus en el que te tengo, la ropita que traes, los zapatos que traes, el reloj que traes, la casa? Te cambié por otro esta tarde por Azteca 1.